round señores sexto vamos no hay saludos no hay saludos no te quedé con la mano extendida no 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 se permite extender la mano eso break paso para atrás sin golpear vamos siga 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 en guardia en guardia vamos y largo francisco largo a tu mano cintura y bolilla eso y la otra y la otra ve ahí está muy bien muy bien él se acercó porque es más corto que vos ve tirada tirada volvía 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 con la otra volvía con costilla y oreja costilla y oreja francisco costilla y oreja ahí es donde tenés que usar la inteligencia costilla y oreja francisco no te quedé no te quedé parado siga saque saque mano la otra la otra también la otra también sacala bien bien en punta en punta y en punta esperarlo ahí está derecha a fondo no no tiene boliado no tiene boliado vamos vamos no tiene mover las piernas mover las piernas abrazarlo sino vamos vamos no se quede no se quede bien 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 ahí está está bien paradito esperarlo con tu izquierda eso muy bien muy bien muy bien muy bien vamos 10 9 8 deja todo 6 5 4 3 2 1 saludos señores saludos felicitaciones a los dos muy bien señores muy bien bárbaro